¿Le echan la culpa al fallecido coronel Dávila? Estas son las contradicciones entre Feria y la jefe de seguridad de Saravia. El coronel Feria jefe de seguridad de presidencia dice que Dávila era el único encargado de decidir a quién se le realizaba el polígrafo y a quién no. Una serie de inconsistencias sobre quiénes ordenaron la prueba de polígrafo y cómo se enteraron del robo de los implicados. Volvieron a revolcar el caso por presunto abuso del poder de la jefe de gabinete del presidente, Laura Saravia. Tras escuchar declaraciones de dos de las piezas claves del caso, la Procuraduría General de la Nación identificó por lo menos cuatro puntos en los que ambos implicados dijeron versiones diferentes de los hechos. Se trata el coronel Carlos Feria, jefe de seguridad de presidencia y el teniente Sandy Albernia, quien para ese entonces era jefe en el esquema de seguridad de Laura Saravia. Ambos tuvieron que asistir a declarar ante el Ministerio Público bajo la gravedad de juramento en medio de la investigación disciplinaria que se adelanta contra la jefe de gabinete por supuesto abuso de poder. Todo esto tras el escándalo que le costó el puesto a Saravia en presidencia y que implicó el uso del polígrafo contra la entonces niñera de su hijo Mare Elvis Mesa. Justo en medio de estas nuevas revelaciones, Feria confirmó lo que ya se había especulado en varias ocasiones. Mesa no pasó la prueba de polígrafo y quedó como la principal sospechosa de haber robado una bolsa con dinero en efectivo de la casa de Saravia. Pero, ¿cuáles fueron las incoexistencias de ambos oficiales de la policía? Tal como reveló Blue Radio tras escuchar las declaraciones de ambos, la primera inconsistencia tuvo que ver con cómo se enteró la jefe del esquema de seguridad sobre el robo del dinero. Según la versión de Feria, Sandy Alvernía se enteró de robo del dinero a través del esposo de una señora Laura. Sin embargo, la teniente dio otra versión de los hechos. Según le dijo ella a la Procuraduría, quien le informó sobre el incidente fue directamente a Saravia, quien primero le habría enviado un par de mensajes cuestionándola por ese paquete y después le habría llamado para explicarle que el dinero no aparecía en la casa, a quien le encargó el coronel Feria el caso. El segundo tema en el que las declaraciones no concordaron tiene que ver con a quien llamó Carlos Feria para que se encargara de la investigación junto a la teniente Alvernía. Según él, Saravia no le dio ningún tipo de indicación para asumir el caso, pero él llamó a la jefa de seguridad de su esquema y le dijo que el teniente coronel Oscar Dávila la contactaría. Dicho nombre es clave porque para ese entonces Dávila era jefe de avanzadas de presidencia y termina por suicidarse tras múltiples tensiones del caso y la posibilidad de ser investigado penal y disciplinariamente. Pero la versión de la teniente es distinta. Tal como ella lo recuerda Feria, nunca le habló de Dávila, sino que encargó el caso al mayor Dubán Andrés Muñoz Hernández. En ese punto, la Procuraduría aún debe establecer si Feria sí llamó a Dávila y fue éste el que encargó a Muñoz. Esa es una posibilidad que podría disolver las dudas de inconsistencia en este punto. ¿Cómo se produjo relevo de la jefe de seguridad y quien ordenó usar el polígrafo? La tercera y cuarta inconsistencia tienen que ver con cómo salió la teniente Sandy Alvernía de la dirección del esquema de seguridad de Saravia y con quien ordenó usar el polígrafo con Marelle Mesa y otras personas. Sobre el relevo, la teniente Feria dijo que a ella la citaron el lunes 30 de enero y que ese día Dávila decidiría si la sometería a polígrafo o no. En contraste, Alverde aseguró que recibió una llamada desde el domingo 29 en la que la apartaban de su puesto con Saravia y le ordenaban presentar el polígrafo el día lunes. Por último, y sobre esa decisión de realizar la prueba de polígrafo, Alverde dijo que este lunes llegó el señor capitán Elkin Augusto Gómez, quien en ese momento era jefe de polígrafía de presidencia, y me indica que yo, por ser la jefe del esquema, debía pasar de primera al polígrafo. Efectivamente pasé a presentar el polígrafo dijo. En ese punto, un funcionario de la procuraduría le preguntó si antes de la prueba había hablado con Feria o David, a lo que ella respondió que no con ninguno de los dos. Sobre ese punto Feria prácticamente responsabilizó del todo al fallecido Dávila, pues aseguró que Saravia nunca le pidió practicarle pruebas a nadie y que era él, el teniente coronel Óscar Dávila, el encargado de decidir a quiénes se debía someter al polígrafo. Por ahora, Saravia ha logrado salir el limpio en medio de las declaraciones. Justo por eso, ella misma confirmó que existe la posibilidad de que vuelva a su puesto en la casa de Nariño, en donde Petro le había dado mucho poder porque confiaba plenamente en ella.